Pero tenéis que saber esto El dibujo del seno, coseno y tangente El seno es así ¿Vale? El coseno es así Y la tangente es una cosa muy rara Así y luego así Entonces, sabiendo eso, si os dice que el coseno de alfa es igual a 1 ¿Cuándo vale 1 aquí? Y nunca más hasta que nos dé una vuelta Entonces, la solución es 0 grado más 360 n ¿Vale? Ahora, ¿cuándo el coseno vale menos 1 medio? Que ahí te has quedado tú poniendo dos soluciones Que a veces no tiene dos soluciones A veces tiene una Pero el coseno vale menos 1 medio aquí Y aquí ¿Vale? Que no estáis seguros de qué ángulo es Con la calculadora Y hacéis Shift coseno Menos 0,5 Y os da la primera solución 120 grados Pues entonces una solución es 120 grados Y la otra Tú tienes que hacer lo mismo de aquí para acá Que de aquí para acá Entonces sería 360 menos 120 Sería el 240 ¿Cómo se nota que han descansado? Que tranquilo está ¿Cómo se cuando tiene dos soluciones A solo tiene un? ¿Qué? 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 No puedo con la vida Está ahí guardando el termóvil en el lago Y no la viera nadie 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 Pero no la viera nadie Y no la viera nadie